Italia versus ChatGPT, el segundo round. ¿Por qué digo esto? En marzo del año pasado, Italia bloqueó por un mes ChatGPT por supuestamente violar las normas de la privacidad de información en Europa. Después de un tiempo, después de 30 días, efectivamente, gracias a que la empresa detrás de la aplicación OpenAI cumplió con algunos requisitos, volvió a funcionar. Pero ahora Italia vuelve a denunciar a ChatGPT por incumplir estas normas europeas de protección de información, de la privacidad de la información, y otra vez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. OpenAI debe adaptarse para cumplir una serie de disposiciones para adaptarse al marco jurídico del viejo continente. Actualmente la compañía cuenta con 30 días para presentar sus contrademandas y defenderse de las acusaciones. Ya la compañía afirmó que cree que sus prácticas están alineadas con las leyes de privacidad del bloque europeo. Es muy importante recalcar que cualquier empresa que haya infringido las reglas se enfrenta a multas de hasta el 4% de su facturación global. Teniendo en cuenta que OpenAI genera muchísimo dinero al año, obviamente la multa será un número muy elevado también. En estas semanas el Consejo y el Parlamento Europeo deben votar por la Ley de Inteligencia Artificial, por lo cual es un momento muy delicado en el cual ocurre esto. Italia ya tiene antecedentes con lo que comentaba recién, hace poco más de un año. Sucedió lo mismo, en ese momento le propusieron una serie de requisitos a la empresa. La empresa los abordó, los cumplió, y después de un mes de estar suspendido el servicio volvió a operar, pero desde ese momento el garante de la privacidad de información de Italia siguió investigando hasta qué punto esto era así, si violaban o no las reglas. Según Italia lo hacen, habrá que ver si OpenAI responde dentro de un mes. ¡Gracias!